Hoy voy a mostrarles la manera más fácil para envenenar en Yandere Simulator. El primer día, no hables con nadie, ve directo a tu salón, y toma la clase de química. Repite la clase en cuanto finalice, cuando acaben las dos clases, ve directo a tu casa o espera a que se acabe el día. El segundo día vuelves a hacer lo mismo, y con eso tendrás lo suficiente para conseguir el veneno del laboratorio de química. El tercer día, ya podrás encontrar el veneno en el laboratorio, tienes que ir al segundo piso a conseguirlo, es recomendable que lo hagas en cuanto llegues a la escuela. Como ven, está en la mera esquina. Toma una sola clase, y terminarás en la hora del descanso. La víctima estará en la azotea de la escuela comiendo su lonche, es muy fácil lo que se tiene que hacer. Ahí es el tipo que me voy a echar el viernes, nadie lo podrá evitar, le ganaré a cualquier vieja que se le ocurra acercarse, bueno, en fin, continuaré comiendo. Eso está por verse zorra. No sé qué mierda tenía el lonche. Maldita sea, me estoy ahogando. Maldita sea, me estoy ahogando. Maldita sea, me vaya a pedirle a mí yólamate. ahora me acercaré a los chicos así como que no pasó nada xd pero que mierda, se chingaron a una alumna y no fui yo, esto se lo voy a decir a la maestra, todos corran a la chucha que ya nos cargó el payaso muerta, acudiré inmediatamente mierda tenian razon, esta re muerta recuerda que este video es propiedad de golfenstam lobo del desierto algunas partes de él, contenido utilizado como canciones, referencias y nombres pertenecen a su respectivo autor si te gustó el video compártelo en tus redes sociales y dale un like se agradece mucho, espero que les haya gustado y suscribanse